El gesto de la princesa Leonor que podría partir el corazón de la reina Leticia. La princesa de Asturias quebraría una tradición invaluable en su familia. El rey Felipe y la reina Leticia han elegido el legado que quieren dejarle a su hija, la princesa Leonor, de cara a un futuro. Han descartado los lujosos internados suizos o demasiado exclusivos de América del Norte por uno mucho más humanitario e integral, el UCW Atlantic Kalil. Pero esto ha traído sus consecuencias. Debido a todos los escándalos que ha significado el reinado de Juan Carlos de Borbón, los reyes tuvieron que pagar de su bolsillo el total de la escolaridad de la princesa Leonor. Esto sumado a las miles de críticas que han recibido por no respetar la tradición familiar de educar a los herederos en los típicos colegios elitistas para aristócratas. Con Leonor, la cuestión es diferente. En el UCW Atlantic Kalil aprenden a cuidar del medio ambiente y valorar las tareas comunitarias. Es un centro que no mira la posición económica de sus estudiantes, ni su religión ni distinción cultural. Ni siquiera la heredera del trono tiene couranita ante las autoridades del colegio. Eso no quiere decir que no sea un colegio exigente, todo lo contrario, la princesa Leonor debe cumplir un calendario académico muy estricto al que le hace honor al pie de la letra. De hecho, esta agenda educativa podría alterar una tradición instaladísima en la familia real. Todos los 6 de enero la princesa Leonor, la infanta Sofía, el rey Felipe y la reina Leticia acuden a la casa de Jesús Ortiz, el padre de la esperiodista, para comer una típica rosca dulce y abrir los obsequios de los reyes magos. Ha sido un encuentro que siempre han respetado al pie de la letra, hasta ahora. El pronóstico de clases de la princesa Leonor se interrumpe para dar paso a las vacaciones de las fiestas de fin de año. Pero el 5 de enero todos los estudiantes deben volver a continuar con sus asignaturas, ya dijimos anteriormente que Leonor de Borbón no tiene couranita allí. La reina Leticia se sentiría profundamente decepcionada, pero reglas son reglas y ellos mismos han querido llevar a su hija allí. No será la primera vez que la princesa Leonor se pierde un evento de semejante magnitud. El pasado noviembre, su abuela, la reina Sofía, cumplió años y ella no pudo estar allí. La resignación es lo que queda en la familia real. Habrá postre de reyes, pero sin Leonor. La resignación es lo que queda en la familia real. La resignación es lo que queda en la familia real.